Ya les comentaba temprano del programa que hoy es Día Mundial de la Felicidad. Y como tal, el pueblo dominicano tiene un lugar privilegiado en el orden de los países más felices. ¿Usted cree que no? Usted está en contra. Pero un país cogiendo lucha. Bueno, pero... No puede ser feliz. La vida es una lucha. ¿Eh? No, pero nosotros somos más felices que Suiza. Que los Suizos. Que los noruegos. ¿Qué pasa, Noruegos? Mire, temprano, temprano también decíamos que hoy es 20 de marzo. Y a partir de hoy rigen nuevas reglas de juego en el orden de la campaña político-electoral. Y para la ocasión, bueno, se prohíbe desde hoy que el presidente o cualquier otro funcionario público que aspire a cargo electivo, como es el caso de la vicepresidenta también, no puede hacer promoción desde su cargo ni desde su institución. Pero hay una serie de consideraciones de que no se debe hacer proselitismo en la cercanía de la iglesia, en la cercanía de los hospitales, en la cercanía de varias instituciones. Y para la ocasión, la Junta Central Electoral ha emitido un comunicado con ese contenido que yo quiero que Edmundo lo vea y le demos participación a nuestros televidentes. De contenido, de las orientaciones que tiene la Junta Central Electoral para los partidos, para los candidatos y para el pueblo dominicano. Dice así, comunicado. La Junta Central Electoral tiene bien informar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, candidatos y candidatas, así como también a la ciudadanía en general. Las siguientes prohibiciones y regulaciones previstas en la ley número 20-23, orgánica del régimen electoral, y otras disposiciones dictadas por la Junta Central Electoral para el periodo de campaña electoral. Regulaciones para los actos públicos por entidades estatales. Uno, la celebración de los actos públicos realizados en las entidades estatales no pueden servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones. Dos, no se podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos ni ser utilizados para fines de propaganda electoral. Tres, los funcionarios en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, incurren en un delito electoral, y por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316, numeral 19 de la ley número 20-23, orgánica del régimen electoral, son susceptibles de ser castigados con la pena de uno a tres años de reclusión, lo cual será investigado y perseguido por la Procuraduría Especializada de la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que es la autoridad competente para estos casos, según la ley. Cuatro, se reiteran todas las demás disposiciones y regulaciones contenidas en la resolución número 38-20-23, que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 15 de agosto de 2023. Regulaciones para la publicidad en los actos de gobierno. Cinco, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 210 de la ley número 20-23, orgánica del régimen electoral, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno a nivel nacional no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular. No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para, desde ellos, promover candidatos o candidatas o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular. Siete, los ministros o ministras y demás incumbentes de las instituciones del Estado durante la campaña electoral deberán abstenerse de incluir en la publicidad contratada de sus instituciones o en actividades públicas la figura de cualquiera de los candidatos o candidatas que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones del mes de mayo de 2024. Número ocho, en el caso del actual presidente de la República que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República en la ley número 2023 orgánica del régimen electoral, dispone que, a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros y afiches relacionadas con la promoción de ejecutorias y acciones del gobierno, no podrán contener el nombre, la fotografía o la imagen del presidente o candidato, hasta incluidas las elecciones, hasta concluidas las elecciones, en virtud de que dichos elementos pueden traducirse en esquemas de promoción indirecta hacia el electorado, generando a su vez un desequilibrio en la competencia respecto a las demás candidaturas presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Déjelo ahí, Mundo, porque es muy largo, pero lo importante es decirle a nuestro televidente y al país que la Junta Central Electoral ha dispuesto con orientación específica para los partidos y los candidatos, cuáles son las reglas del juego desde ahora. Si usted ocupa un cargo público y es candidato, usted no puede promoverse desde el cargo. Usted no puede hacer lo que venía haciendo antes del periodo que establece la ley 20-23 sobre régimen electoral. Ojalá que la Junta Central Electoral siga lo que queda del tramo de la campaña electoral, orientando a los candidatos, a los partidos, sobre cuáles son las reglas del juego, cuál es el protocolo. Los partidos se han quejado, reiteradas veces, de falencia que dicen tener la Junta y también indiferencia que tiene sobre algunos actos que deben ser prohibidos. Yo pienso que lo que está haciendo la Junta está bien. Yo no sé Mundo, porque el mundo está contra el mundo. Yo no sé usted. No, no, no. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver este video. Y después yo opino y usted opina para que usted me diga. Vamos a ver el video. ¿Cuál es el video? Dale. Oigan, eso va para ustedes que dicen que el presidente no está haciendo nada. Dale un paneo por aquí. ¿Cuándo esto se había visto? ¿Cuándo esto no se había visto nunca en la vida? Miren lo que le va a dar a la gente pobre. Lo más necesitado. Miren, eso es nevera. Escúchame, enfócame para acá. Enfócalo, enfócalo. Enfócalo. Eso es para ti, peledeíta. Aquí habla tanto de disparate. Enfócalo para acá, mira. Lavadora, mira, mira. Eso es lavadora. Lavadora. Enfócalo para acá. Tú estás asustado. Venga, venga, venga. Cállate, venga. ¿Venga, venga. Colchones para que vuelvan cómodos. Esto nunca se hubiera visto. Y no los disparates que usted está. Colchones, bájame uno, bájame uno. Eso no los disparates que usted lava. Colchones, bájame uno, bájame uno. Ven, que tú hablas mucho. En antes se cocinaba en leña. Esto es para acá. ¡Ay, Dios mío! Eso se está acabando. Tanque de gas del kilo, lleno de gas y toda la bájame. Eso es tufa de hoy. Estufa natural. No tenemos tanque de mesa. Y eso, ¿qué empezando? Faltan 32 furgones ahí afuera. 32 furgones ahí afuera. ¿Y más lavadores que están bajando? Más neveras. ¡Oh, Dios santo, más colchón! ¡Se jodien! No, usted me dice que es eso. Sí, exactamente. Mire, los gobiernos, todos, desde que yo tengo uso de razón, tienen un programa que se llama Plan Social. Tienen un capítulo del presupuesto para las emergencias donde pasa un ciclón y se le llevó la casa a un grupo de familias. Bueno, pues el Estado va en auxilio a esa gente y le repara la casa, le da el colchón, si se lo llevó, le da una nevera, lo suple y la medida es lo posible. Este gobierno lo está haciendo, pero lo hizo el gobierno suyo, el del PLD también. No, 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 mi gobierno no. No me venga con ese chantaje. Es lo que está pasando. De ese chantaje. Con eso que usted quiere... Mire, oiga bien. Para eso, durante 20 años se discutió una ley de partido político y una ley electoral. Antes se hacía, pero precisamente por la crítica del PRD, ahora PRM, fue que se estableció que eso estaba prohibido. La ley dice tácitamente, durante los procesos de campaña, no se puede incrementar el gasto en las instituciones que dan servicios sociales. Entonces, no es solamente que lo están haciendo, nada más busquen la ejecución presupuestaria para que usted vea cómo el gasto corriente y el gasto social se ha incrementado de una manera vertiginosa, impresionantemente alta, en los últimos tres meses. No lo que yo diga, busque el que tenga la capacidad o quiera perder un poquito de tiempo, busque el crecimiento del gasto público en los últimos tres meses. ¿En eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Una compra descarada, irrepetuosa, porque no es solamente que lo hacen y que lo están haciendo, están triplicando todo lo que criticaban, sino que además lo hacen de una manera descarada. Mira cómo es, se le importa. Burlándose. Pero burlándose. Pero por Dios. Están atendiendo los ramos de la gente que necesita. No, no, no. Están comprando las elecciones. ¿Por qué no lo hicieron en los tres meses, en los tres años anteriores? Se ha hecho siempre. ¿Por qué no lo hicieron en los años anteriores? Porque aquí usted y yo duramos tres años peleando con la tarjeta Superate, que no le daban los cuartos, que estaban los viejitos haciendo fila, y que se robaron más de 500 millones de pesos. Entonces, ahora, en los últimos cinco meses, quieren hacer lo que no hicieron en tres años. Dando, regalando, haciendo de todo. Usted se queja por todo. Usted se queja por todo. Y después, yo no le quiero que usted quejándose de la reforma fiscal que viene por el desajuste que esta gente está haciendo. Pero es mandatoria. Sí, pero no es que sea mandatoria. Mire, si gana Leónel también va a tener que hacerlo. Sí, pero no es que sea mandatoria. Es que el alcance, la profundidad, el sacrificio que va a haber que hacer ahora, por el desastre que esta gente ha hecho, malgastando más de 40 mil millones de dólares, va a ser terrible. Bueno, pero dejémoslo ahí, mundo, porque yo quiero darle una buena noticia. Dime una. Mire, justamente el Día Informativo marca una noticia que ha dado el ingeniero Osiris de León, que es el presidente de una comisión que designó el presidente Luis Abinader, para que supervise, para que revise y se corrijan los vicios eventuales que tienen los túneles, los elevados y los puentes del área metropolitana. Eso en ocasión del derrumbe que hubo en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, el día 18 de noviembre, en ocasión de la intensa lluvia que ocurrieron y que provocaron varias muertes. Ha dicho Osiris de León en el día de hoy que los trabajos del paso a desnivel, ahí la 27 de febrero con Máximo Gómez, ya están en un 90%, y que dentro de dos semanas, justamente para la Semana Santa, ya el paso estará libre. Ha dicho que se hicieron los trabajos correctivos, no se han terminado porque en dos semanas estarán listos, se pusieron los pernos en la parte superior para evitar asuntos, se hicieron nueva vía de amarre, y se hizo un trabajo, dice Osiris de León, para que eso no vuelva a ocurrir, porque ya ocurrió en dos ocasiones, por una falla estructural que tenía esa construcción. Eso no tenía falla estructural, eso no tenía falta de mantenimiento. Eso no se cayó, se cayó la losa. Se derrumbó. No, no, Freddy, eso no se cayó, se cayó la losa, por falta de mantenimiento. No sé que usted justifica todo lo mal hecho. No, porque la verdad es que usted, pero yo no lo he hecho. Si después de 23 años de entrenamiento, es justo que se caiga. Eso, y mira, qué bueno, qué bueno, que van a terminar al fin. De acuerdo a varios ingenieros que he escuchado, hace como dos meses que se han escuchado. Mire, mundo, yo le quiero pedir permiso a usted y a nuestros estudiantes para hacer la pausa, ver los comerciales y regresar. No queda todavía un buen contenido, no se nos va. No queda todavía un buen contenido. No queda todavía un buen contenido. No queda todavía un buen contenido.